La plataforma que más pique da. El gobierno, Caqueto Tabanas. El show de Luis Nicorporán. Toda la vaina anda ya podcast. Usted busca el show de Luis Nicorporán. Al que acaba de sintonizar, póngase cómodo y disfrute de esta entrevista. Ya he estado en ocasiones anteriores con nosotros, pero bienvenido a nuestros nuevos estudios. El comunicador. Vamos a presentarlo bien. Comunicador, experto en farándula. ¿Qué más le ponemos? Bucapleito. ¡Moisés Salsé! Bienvenido, Moisés. Gracias, buen día. Felicitarte, Luis, ni a ti, a todo tu equipo. Muy bonita la cabina. Hay una inversión. Gracias. Hay un trabajo. Increíble, Moisés. Te sentaste primero en esta, que es la de Aloe Fosca. Así se comienza. Tu amigo. Así se comienza una entrevista. Y fuiste el primero que subiste, dije las comparaciones de las cabinas. Ah, fue el primero. Pero está bien. Esa era mi pregunta. ¿Le hiciste todo o te he mandado? En el grupo de WhatsApp. No, a mí nadie me ha mandado. Primero, buen día. Y a todos los que están sintonizando, un placer estar aquí en esta plataforma. Yo creo que la gente malinterpreta muchas cosas. Yo no soy de ningún team. Porque hasta ahora yo no estoy nombrado en esa plataforma. Simplemente yo hago contenido también para redes. Y si me surge una duda, yo puedo publicarlo. Así como lo hace Pito. Yo no creo que Pito suba nada que tú le envíes, Luis. Ni Richard tampoco, ni Matayubia. Lo que pasa es que las publicaciones que nosotros hacemos son como más directas y más como imparciales. Pero qué bueno que sea así porque no puede ser todo igual. Yo no puedo imitar tu estilo ni el estilo de Richard. Cada quien tiene un estilo particular. Si todos fuéramos iguales, fuera muy aburrido todos los medios y también la farándula. Te atacaron mucho, Moisés, con la entrevista de él. Incluso dijeron que fue un poco complaciente y que al principio… Un poco. Bueno, yo estoy diciendo lo que dijeron. Fue guionizada, fue guionizada. Hubo preguntas que no te atreviste a hacerle porque te dijo de clínale. A mí me encanta Richard porque Richard, él afirma las cosas como que él tiene la base. Pero es que las entrevistas de Santiago, la mayoría, todas, todas son guionizadas. Ah, tú eres representante de él. No, no soy representante, pero no soy… Bueno, mira, para que tú veas la primera entrevista entonces, que no fue guionizada, fue la mía. Bueno, es que era así o que sí. No, es que fue así. Es que fue así. Igual, igual realmente cuando… A mí nadie me pauta nada. Y quien sabe mi estilo de entrevista sabe que cuando yo hago una pregunta es porque quiero hacerla. Esa entrevista fue muy controversial. Primero, todo el mundo quiere entrevistarlo porque él genera números, genera views, genera un comentario generalizado. Un morbo, una vaina. Un morbo. Y entendí en el momento que la entrevista, si se hubiera vendido como que fue buena, no hubiera tenido el alcance que tuvo. Aquí la gente le gusta más cuando tú acabas algo para ir a verificar. Y es verdad que lo hizo tan mal. Y es verdad que fue guionizada. Y es verdad que fue para nada. Es más, la entrevista situó, analiza muchos de los temas. Yo la ataqué directamente con controversias que en un momento dado estaban en las redes sociales de cosas que se decían de la plataforma, de líos con supuestamente con Ozuna. Yo le pregunté todo. Lo que pasa es que yo tengo un estilo de entrevista. Yo no puedo ser Richard Hernández y sentarse con Santiago. No, yo soy Moisés Alcé y hago lo que a mí yo en ese momento entienda. Otra cosa, mucha gente dijo de que Jessica Pereira fue la ideóloga. La que armó el plan, la vaina. El ideólogo de que no me pusieran en la portada, el ideólogo de que yo no estuviera en la promoción fui yo porque yo sé vender mis cosas. ¿Y por qué salen sin tabú y no en tus redes? Porque si hay una plataforma, mira, voy a decir algo aquí. El dinero que yo me gané con esa entrevista, porque la gente habla y le gusta. Hay mucha gente aquí que son papagayo y hablan y repiten lo mismo del otro, pero no están generando dinero. Lo que están es solamente hablando por hablar. Yo hice la entrevista y no fue de que, ah, mira, hizo la entrevista a Santiago, ya qué chulo. No, yo me gané un buen dinero porque la negociación con Jessica fue, la vas a publicar en tu canal, pero ella me dijo, yo no quiero un peso esa entrevista. Tú te vas a llevar toda la ganancia y ella es tan diáfana y tan directa. 4 mil dólares, 4 mil dólares le damos a Moisés. Un buen dinero. Es tan diáfana que ella me mostró las estadísticas en video y me dijo, mira, esto generó esto en el corte de este mes. Ahí está tu dinero depositado y ustedes conocen cómo es Jessica. Que deposita directamente todo. Pero como esta entrevista no es sobre Santiago Matías y yo he tomado una decisión de que cada entrevista donde voy me preguntan por él, vamos a hablar de Moisés Alcés. No, pero yo sí te tengo que hacer esta pregunta. Es que quizá la vida tuya no es tan... ¿Por qué no aprovechas entonces con eso? No sé si lo tienes porque no le he visto un espacio tuyo que no fuera en Cintabú sino Moisés Alcés de su canal de YouTube si tú sabías que iba a tener este arrastre. Vuelvo y repito, yo sé el alcance que tiene ese canal. Si yo la lanzara, si lo hubiera lanzado en mi canal de YouTube no hubiera tenido ese alcance. Además, si a ti te proponen o tienes la oportunidad de tú publicar una entrevista que hagas tú. Por ejemplo, en Puerto Rico estuviste en una cobertura. Te dio una entrevista a WC. Tú tienes un canal de YouTube pequeño, vamos a decir de 15 mil seguidores. Y Luisney te dice, vamos a publicar en el canal principal y tú te vas a ganar un dinero por cada reproducción. ¿Qué tú vas a pensar? ¿Te vas a ir por el ego de decir que hiciste algo tuyo o por lo que te va a generar dinero? No, no, no. En el caso de Luisney no. Pero te lo pregunto, como tú estás haciendo entrevistas y muchas exclusivas, ¿por qué no aprovechas y crear tu espacio, tu plataforma? Eso puede venir en un momento, pero yo no soy de los que está montado en la ola de hacer YouTube. Aquí hay mucha gente que está haciendo entrevistas solamente por decir que, bueno, fulano de tal boli está haciendo entrevista, el doctor está haciendo entrevista, pues yo también hago entrevista. Cuando yo lo haga, lo haré bien, lo haré como se debe y lo haré porque quiero hacerlo, no porque quiero montarme en la ola. Yo no soy de montarme en olas de plataformas. Moisés, vemos que sigues ganando terreno en la plataforma de Telemicro y te dan más oportunidades. O sea, te vemos ahora mismo como una de las figuras principales, incluso cuando salen del país. ¿A qué se debe esa confianza de Grupo Telemicro con Moisés Salsé? Al trabajo. Allá yo no tengo padrinos, allá yo no llegué con un apellido que diga, mira, él es Salsé y el dueño es Salsé. No, yo llegué allá y demostré a base de mi trabajo lo que yo doy. Yo no soy tampoco de estar en oficinas llevando información. Café. No, yo no soy de eso. Yo respeto mucho esa parte. Pero tú le llevas a un regalito al don de cumpleaños. No, no, no. De agradecimiento por la oportunidad. No, no, al contrario. Él lo ha visto poco. Tú lo ha visto poco. O nunca. Yo lo veo cuando yo quiera. Ah, bueno, espera. ¿Por qué? ¿Por qué? Comedia intocable. ¿Por qué no? Para quienes trabajamos allá dentro del edificio y dentro de la plataforma sabemos lo cercano que es el señor Gómez. El señor Gómez come con sus empleados. El señor Gómez tiene la oficina siempre abierta para conversar con sus talentos. Así que, en mi caso, yo no tengo que estar aquí ventilando las veces que yo lo he visto o no, eso son cosas internas de la plataforma. Y Pito lo está diciendo porque tiene un veneno detrás. ¿Yo? Tú eres la máquina del veneno. No, amor. Lo que pasa es que yo me siento aquí escucharte y yo... Pero adelante. No, no. Yo no quiero que... Solamente mencioné algo y te saques de onda. No, no. ¿Quién te saca de onda con mis posts eres tú? No, mi amor. Simplemente. Ay, ay, ay. La cogió, la cogió. No, mi vida. Ay, la cogió. Óyeme una cosa. Lo que pasa es que yo te veo aquí en las redes sociales como mi amiga y hermana Sabrina Gómez. Sabrina Gómez. Siempre se la están dando en víctima. Siempre están con un drama. En el caso tuyo, anoche tú subes algo que al final dice, ¿qué era lo que decía la publicación? Que la farándula es para farsantes. La farándula es para... Espérate, mi amor. Espérate, espérate. Señores, vamos al contexto. La farándula, el último corte, la farándula es para farsantes. No, la farándula no es para farsantes. No, es muy diferente para... Y busquen... Ustedes son profesionales. Sí, mi amor. Vayan a Wikipedia. ¿Qué significa, según el diccionario, la palabra farándula? ¿Y tú la pusiste? ¿Qué dice? La profesión de los farsantes. ¿Y yo qué te respondí? No, no, la profesión de los farsantes no es porque yo la acabo de buscar. Justamente y te la tenía. Profesión y ambiente de las personas que se dedican al espectáculo, especialmente al teatro, no de los farsantes. Perfecto, perfecto. Te lo busco aquí. Y un actor no es farsante. En relación a esa publicación, mi vida. ¿Qué dice Ailini? Dice Wikipedia. Ay, Dios mío. Esto sí está interesante. Cuando la gente busca y no encuentra. Profesión, entorno y mundo de los actores y demás profesionales de datos. Pero no todo lo que está en Wikipedia es real, ¿eh? Dice Cénica, es decir, la profesión de los farsantes. Gracias. Entonces hay gente que está haciendo esto y ni sabe lo que significa a lo que se dedica. ¿Qué te respondí en esa publicación? Me respondiste. Ah, porque ustedes se dijeron algo anoche. No, anoche un ejemplo era a las seis de la mañana que le encanta publicar cosas. Yo que estaba, mi amor, recién llegaba a mi casa. Veo esto y digo, vete pájaro, está loco. Entonces dije, la profesión de los farsantes, ¿qué le dije? Entonces, abandona esa profesión porque lamentablemente tú iniciaste con un proyecto. Tú iniciaste con una forma. Tú has cambiado totalmente el Moisés Arce cuando inició. Que era una persona que hacía entrevistas, que era una persona gris, que era una persona que nadie lo tomaba. Espérate, mi vida. Que nadie lo tomaba en cuenta. Cuando tomaste este rumbo de la farándula, cambió tu vida totalmente. Ya la gente sabe quién tú eres. Mira lo que son las cosas de la vida. Te fuiste para Puerto Rico, te fuiste para Premio Juventud. Nadie le dio importancia a todas las entrevistas que hiciste, a toda la cobertura que hiciste, mientras que haces un comentario de lo que pasó de farándula y de una vez la gente se da cuenta quién tú eres. Estoy feliz. ¿Por qué? Me siento realizado. Gracias. Pito dice hoy aquí que yo no soy gris. Yo me siento ya realizado. No, mi amor. Entonces, óyelo. No, espérate. Mira, escucha lo que yo te acabo de decir. Entiende el sarcasmo, por favor. No, mi amor. Escucha lo que yo te acabo de decir. Yo te entiendo perfectamente. Ahora déjame responder. Yo no soy víctima, ni me quiero vender de víctima. Yo tengo mis plataformas y tengo la libertad de yo publicar lo que a mí me da la gana. Hay gente que no tiene la capacidad para redactar. Hay gente que no tiene la capacidad. Pero fuiste a Wikipedia, More, y lo buscaste. Y lo copiaste. Porque para tú hacer un pensamiento, tú tienes que tener ciertos conceptos. Tú no puedes salir a inventar y solamente dedicarte 24-7 a hablar del otro y a publicar. Pero eso es lo que tú haces, More. Además, te tengo también. Ok. Además de porque me dedico al entretenimiento. Pero en mis redes no son iguales a las tuyas. Tú puedes hacerlo con tus redes. Pero ya tú has cambiado tus redes, More. ¿Por qué el cambio? Tú has cambiado tus redes. Ya en tu entrevista. Óyeme. Ya en tus redes, antes uno entraba y veía a un comunicador presentando su proyecto de trabajo. Ahora yo veo a la pitoniza parte 2. Porque a veces me copia los videos, me le corta la pitoniza oficial y lo sube. De verdad, hay un dolor. Yo le he tirado a ella. Perdón, a él. Tú ve aquí como una segunda parte de ti. ¿Perdón? Tú ve aquí como una segunda parte de ti. No, no, no. Somos totalmente diferentes. Bueno, con peluques. Ahora, vamos a hablar algo. Claro, hay mucha gente que podría pensar como la pitoniza. De que Moisés es un muchacho tranquilo, bien puesto. Y tienes otra forma ahora que cuestionas. Estás en el medio, siempre activo. ¿No te preocupa que lo pueda ver así el público? De que has cambiado tu norte. No. ¿Por qué? Porque el público es inteligente. Y el público en esencia sabe quién soy yo. Lo que pasa es que tú tienes que ir evolucionando con lo que el medio te va pidiendo. Tú no puedes ser hipócrita. O sea, si tú eres un profesional que quieres avanzar, tú no puedes vivir 20 años haciendo lo mismo, dedicándote a lo mismo y que la gente ni siquiera valore tu trabajo. Pero en esos 20 años tú duraste acabando la profesión de farandulero. Yo nunca acababa de farandulero. En mi vida siempre, un ejemplo, no, que la farándula, que esto, que lo otro. Entonces, ahora tú estás farandulero. Ojo, ojo, cuestionaba cosas que pasan y sigo cuestionando. ¿Qué tú cuestionas, por ejemplo? Cuestiono de que se le da mucha oportunidad a gente que no tiene la capacidad. Lo mismo que uno dice. Pero, ok, pero mi discurso, así como tú has dicho que lo mismo, lo mismo, lo mismo, no ha cambiado. Entonces, el mismo Moisés que hace tres años, porque tú a cada rato me acabas de que tiene mil años raneando. Yo no tengo mil años raneando. Yo soy de aquí, de este grupo, el más nuevo. Lo que pasa es que he hecho más ruido. ¿Qué tiempo que tienes? Yo tengo menos de cinco años en esto. Menos de cinco años. Yo tengo en Despierta América seis años. Fue la primera plataforma que me dio la oportunidad. Y tengo ese tiempo. Lo que pasa es que cuando alguien llega, hace un poquito de ruido, la gente piensa que está haciéndole mella su trabajo. Yo no, yo no me meto con el trabajo de nadie. Aquí lo que pasa es, con el sentido de lo que tú dices, de que yo me quiero vender de víctima. No, yo simplemente digo lo que pienso. Y yo tengo la libertad de hacerlo. Ahora, hay un serio problema en la farándula local. El problema que hay es que aquí hay grupos. Aquí hay grupos. Tú lo dices, more. ¿Yo lo digo? ¿Tú? Claro. Pero aquí hay gente que te da una cara. Por ejemplo, aquí hay gente que trabaja con Whitney. Y si aquí rápidamente viene alguien de otra plataforma y le ofrece más, fácilmente traiciona a Whitney. No, mi vida. Particularmente, un ejemplo. No sé en el caso de este grupo. No soy Soraya Lavidente. No, mi vida. No venga con ese asunto. Porque aquí, en el caso de este grupo. Pero si él es tan bueno, ¿por qué no se lo han ofrecido a él? Porque lo que vemos es que tú endiosa mucho a Santiago Matías y vemos que tú destaca tanto, con la intención más que nada, como de entrar a esa plataforma. No sé si te han ofrecido la oportunidad de entrar y tú lo has rechazado. O si no se te lo han ofrecido. Y por lo menos, de este grupo de profesionales que hay aquí, por lo menos a tres se le han ofrecido trabajar en esa plataforma y uno no ha querido porque particularmente aquí uno no tiene reglas. Número uno, aquí uno gana muy bien. Y número tres, uno hace lo que le da la gana. Uno dice lo que quiere y lo que piensa. Oye, discúlpame, Whitney. Con lo que decía Richard, reiterativo. O sea, quien ve las entrevistas puede buscarlo y verificar. Hay gente aquí que malinterpreta. Yo a Santiago Matías le tengo una deferencia, igual que se la tengo a Whitney, igual que se lo tengo a los dueños de medio, igual que al boli. ¿Por qué? Porque nosotros lo que somos talentos, ustedes tienen que abrir un poquito la mente. Ustedes están hoy aquí. Mañana ustedes no saben si esto cierre, si esto Whitney se vaya a otra plataforma fuera del país y tenga que cerrar el espacio. Ustedes están buscando enemigos innecesarios que al final ustedes son talentos. Ustedes no son dueños de plataformas. Entonces, yo no tengo nada en contra de él. Igual no lo tengo con ningún otro team. Lo que pasa es que aquí, vuelvo y repito, aquí quieren, si yo hablo bien de alguien, yo soy lambón de esa persona. Yo soy parte. ¡Ay, la palabra lambón salió! Ya yo soy parte de ese team. Ya yo estoy loco por entrar. Señor, yo estoy muy tranquilo en Telemicro. Yo estoy haciendo cuatro horas diarias. Más exposición de ahí, ¿quién más la quiere? En el medio más importante del país a nivel de mediático televisivo. Estoy los fines de semana en el programa más visto en su horario, que ahí están los ratings. Entonces, en el momento que se dé alguna oportunidad, que yo me sienta cómodo, ya sea en esa plataforma, ya sea en esta plataforma, ya sea en cualquier otra plataforma, yo no tengo compromisos con nadie. Lo que pasa es que ustedes, y directamente tú, Richard, tú tienes una campaña que... ¡Ay, yo! Desde que se menciona mi nombre aquí, y en cualquier lugar donde estás, tú buscas acabarme. Yo no entiendo que... Nunca, pero tú me tienes que mostrar con evidencias, no como un papagayo, ni con tercera persona que te vaya a informar, que yo he dicho de ti aquí. Y lo que he dicho de ti aquí es que eres muy talentoso. Es lo único. Y lo he dicho de manera oculta. Y lo he dicho de manera privada. Que eres muy talentoso y que tienes una sobreexposición. Es lo único. Con lo que tú hagas con tu vida personal... Mira, Moisés, mira, yo no tengo tiempo para yo andar pendiente a la vida tuya. Aquí todos lo saben. Yo salgo de aquí a trabajar hasta las 4 de la tarde. Después voy a grabar un programa de televisión y por ahí vengo con otro proyecto de radio. No tengo tiempo para estar pendiente a tu vida porque tú a mí no me aportas nada. Si tú tienes algo personal conmigo, ya son otros 500. Pero espérate. Pero no me vengas tú con ese cuento. Dice que yo tengo... Delirio de persecución. Yo no me entiendo. Delirio de persecución yo no tengo. Y tú viniste aquí por el caso con Fogón, no conmigo. Así que conmigo no. Conmigo no. Pero Richard, en este caso, tú viste algo que él dijo. Tú y yo, porque estamos al frente. Señores, yo lo que estoy hablando no es porque alguien me lo dice. Tú lo viste. Están los videos en YouTube. Cuando aquí se menciona mi nombre y quieres que te hable por videos textuales. Vamos a ver. Aquí se hizo un top. Personas crecidas del medio. El primero que habló fuiste... Pero que tú estás en esa lista. Para que tú veas que estés equivocado, no te mencioné a ti. Quien te mencionó fue Fogón. Ella me mencionó y tú corroboraste. Ajá. Pero déjame hablar. Personas grises del medio. Tú sales a relucionar. Ese es el tema. Pero ven acá. Pero ven acá. Yo no estoy entendiendo el punto de Moisés. Tú eres figura pública y tú tienes rato luchando por meterte de lleno en los medios. Entonces, un comentario que haga yo, que haga Richard, que haga cualquiera. A ti no te puede molestar. No es que no me molesta. Sí te molesta porque estás reclamando. Espérate, déjame hablar. Déjame hablar. Estás reclamando porque tú le estás diciendo hasta le quieres enumerar por video. ayer te dije lambón y hoy tengo el valor de decírtelo en tu cara que eres un lambón. Y tú eres una lambón. Eres un lambón de Santiago. Mira, de lambón a lambón los minutos son gratis, pero déjame hablar. Déjame hablar. Oye. Sí, pero tú puedes meter un favorito. claro. No, claro, porque tú. Un super lambón. Ok, ¿a qué viene la palabra de tú decir la mojita? Claro, porque tú sabes la indignación colectiva, respetando tu comentario que hiciste con respecto a Raúl de Molina y a la materialista. Los conceptos son individuales y tú tienes el tuyo y yo tengo que respetarlo. Pero es muy obvio y es muy evidente que hubo una falta de respeto a la materialista. De hecho, el día de ayer la opinión de Raúl fue confusa. Primero dijo una cosa y después dijo otra. Él dijo que le daba un beso a quien le diera su gana. Luego dijo en el programa que se estaba cuidando de COVID. El mismo Tigre en Ojaya que es lo que va a hablar y tú tienes que ser más dominicano. Por una entrevista tú no puedes lamber tanto. Ayer me hiciste una lista que yo le lambo a Alexandra. ¿A quién más fue que dijiste? A Jessica Pereira. Pero tú no puedes enumerar a nadie. No le puedo lamber a Jeribel. ¿Sabes por qué? Porque es mi mejor amiga de hace dos o trece años de cuando Jeribel no conocía el dinero ni yo tampoco. O sea, que ahí la gente tiene una equivocación. Pero realmente a ti te afecta que te diga el lambón. A ti te afecta bastante. Pero ya yo vivo con eso. Ya yo vivo. Ya yo vivo con eso. O sea, ya yo vivo con esa palabra es mía. A mí no me molesta ahora. Te molestaste tú por la verdad. Lambón de Santiago, tú quisieras ahora mismo dejar todos los programas donde tú estás e irte a lamberle el c*** a Santiago Matías. Dios mío. Póngale por favor pía la palabra lambón. Dios mío. Moisés, ahora yo lo que entiendo, Moisés, primero yo valoro su presencia acá. Pero, pero, ¿cómo es? ¿Una encerrona? No, no, no. ¿Tú sabías lo que venía? Un emboscado, Ahora, Moisés. Yo no lo he atacado. Yo no lo he atacado. Y ese otro también que me ha dado. ¡Ah, bueno! Claro, en la entrevista él me dijo de todo también de la que yo le hice. Pero para que ustedes vean, esto es... No, lo que pasa es que como Moisés hay que tener cuenta. ¿Tú sabes por qué? Porque él lo invitaron a un programa y él fue y destruyó a Yelida y si él se cree que va a venir a mi espacio a destruirme a mí y se equivocó. Y que te digo, mi amor, que ese mismo día me invitaron a mí y lo que pasó fue que yo decline y dije que no iba a ir para ese programa y después entonces vi a Moisés allá. Yo no soy plata de segunda mesa. No, yo no sé si eres de tercero o de segunda. Pero te estoy diciendo de que a mí me invitaron en este momento. Y tú has sido de quinta. Pero no me importa ni me molesta. ¿Por qué? Porque me dijiste en un momento dado que a ti te pagaron en algún momento en Extraordinario. ¿Y cuándo yo estuve en Extraordinario? Ah, bueno, sí, no, no. Gracias. No, 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 pero yo lo que tenía era 20 minutos. Yo no iba ahí cuatro horas. Tú te encantas acabar con el trabajo del otro. Nunca he acabado contigo. Has repetido en diferentes ocasiones que a mí no me pagan en telemicro. Tú no eres contable de allá. Pero es la información que han dicho allá mismo. Información falsa que tú repites como un papagayo porque no tienes criterio profesional. Eso quedó aclarado. Tú lo dijiste en la otra ocasión. Moisés, espérate, espérate. Lo que pasa es que Moisés yo siento... Él vino conmigo. No, no contigo, sino que con Richard, Pito, Niza, Fogón. Moisés, ¿no crees que la gente podría malinterpretar lo que tú no eres? Porque tú eres un muchacho bien detrás. Mira qué es lo que pasa, mira qué es lo que pasa. Lo que pasa es... Atención al público que está en sintonía escuchando este programa. Lo que pasa es, mi amor, que en el caso de uno, uno sabe... El demonio de los míos. En el caso de uno, uno sabe responderle. Él se ha enfrentado a personas que se trancan cuando le va a responder. ¿Tú me entiendes? En el caso de nosotros, particularmente yo, tengo demasiada cosa con qué responderte y tú sabes que conmigo tú no te puedes meter en el sentido de tú a tú. Porque tú sabes que tengo para responderte a ti y a tú el que tú traigas por ahí. Entonces, cuando tú vienes y te pones a publicar cosas en tu Instagram, claro, son tus redes, son tu Instagram, pero cuando tú dices la farándula de vaina es cosa de farsante, te estás refiriendo a que uno es farsante. Es que no es... Esto no me lo inventé yo. Está en la definición. Pero, mi amor, la definición que pusiste por estar de fabulosa. Esto es un monólogo, déjeme responder, porque aquí todo el mundo ataque a Moisés y que no hable. Lo que pasa es si cuando responde, responde Tarta Mundial. Dale, Moisés. Dale, dale, Moisés. Eso es ritmo. Dale, more. Dale, dale, dale. Déjeme responder a... Claro, que hablo, porque tampoco... Con relación a lo de que sí me molesta. Yo hice un post con relación a eso. La gente también malinterpreta cuando tú respondes de que tú tienes alguna molestia. Yo te... Si otra gente hace views con mi nombre, si hace views con mis opiniones, yo también tengo derecho a responder a esas opiniones. No es que me duela. Aquí pueden acabar conmigo diario y a mí no me molesta, porque yo entendí lo que es esto. Hace poco lo entendí. Antes, no te niego de que sí, era sensible, me molestaba, me quitaba, dejaba de hablarle a algunas personas, pero ya no me molesta. Entonces, con relación a eso de la voz... No, ya tienes los ojos aguados. Sí, estoy casi llorando, estoy indignado. Que llores, que llores. Ponte los lentes, ponte los lentes. Tendré que tomar terapia después de esto. Pero sí quiero decir lo siguiente. Aquí hay un serio problema porque cuando ustedes defienden una figura, cuando tú defiendes a Alexandra, cuando la pitonisa defiende a Jessica Pereira, cuando Richard defiende a Kenny Valdés, cuando Matayuvia defiende en su momento a Carlos Durán y etcétera, 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 entonces ustedes son lambones. Es que eso es lo que pasa. Defender tu posición con relación a tu percepción de algo. Con lo de Raúl, yo dije algo simple y mira qué casualidad, yo no me había comunicado con Raúl de que fue así lo que él explicó. Aquí tenemos un pensamiento muy errado. El dominicano es muy de abrazarse, de cercanía, de saludar. En Estados Unidos, en otras latitudes, el COVID es una realidad. El COVID sigue siendo un problema grave de Estado. Entonces, que él decidiera en su momento poner un stop, no a la materialista a la dominicana, a cualquier persona que él decida hacerlo, está en su franco derecho. Él dijo, y es lo que yo expresé en mis redes, donde me acabaron por eso, de que yo, de que él decidió hacer eso porque era algo contra una dominicana. No. Él abrazó a Carlos Ponce y repito, tienen que buscar información para hablar con base. Los talentos de Univision, cuando están participando de una premiación, se les practica pruebas COVID diarias. Además, ustedes también, mucha gente dijeron, ¿y los demás que estaban en la alfombra no le practicaron? No. Los que asisten a la alfombra no se les practica la prueba COVID. Una pregunta me dice, ¿a ti no se te hizo prueba COVID? ¿A mí? No. A la prensa acreditada no le hicieron prueba COVID. Ah, pues yo tan loco porque todo el que va a premiaciones... Eso me parece raro porque tengo entendido que ya, no sé cómo se llama el Ministerio de Salud en Puerto Rico, que como están allá tan sensibles con el tema del COVID y hacen pruebas a todo el mundo. ¿Se hicieron pruebas a ti cuando fuiste? Cuando yo fui a los Tu Música, que fue el mes anterior, no se hicieron pruebas y era obligatorio. No, pero dicen un mes la quitaron. Entonces, me parece extraño una premiación con cómo una gente no hagan pruebas. para que entiendan lo que pasa con la materialista. Esto no es casualidad. Esto fue algo armado. El video, ¿quién lo graba? ¿Quién andaba con la materialista? Un publicista de los más respetados de Miami, Vladi. Vladi conoce el medio. Él sabía que iba a reaccionar así. ¿Quién es quién y cómo puede reaccionar? Ok. Vladi graba, propaga el video. Además de propagarlo, sabe que a Raúl es mecha corta, Raúl es directo, Raúl es de la persona que no le huye a controversia, Raúl es tan directo que si tiene que decirte algo en la cara en el momento te lo dice. Cuando la materialista se le acerca a Raúl, como ya tiene una postura nueva con la materialista, esto es una información que me han dicho en Univision, Raúl era de las personas que decían, pero él cree como que él no le va a dar COVID nunca porque él no se acerca a nadie. Él tiene su temor personal con el COVID. ¿Por qué fue esa actividad entonces? Porque quiso ir. Pero entonces, mi amor, si vas a una actividad donde hay un tumulto de personas, no creas tú que todo el mundo no te va a querer saludar. Es que cada quien tiene la libertad. Y no era la forma. Pero, ojo, yo no estoy defendiendo la forma. Fue un momento incómodo y resalto la manera en cómo reaccionó la materialista que fue una dama educada. Pero, además de esto, ¿dónde va a estar hoy la materialista? En el programa de Enrique Santos. Bueno, mi vida, el día de ayer estuvo en la plataforma de Alufoker. No, eso fue grabado hace mucho tiempo. Además de esto, además de esto, entiendan el plan de medios que viene luego de esta controversia supuestamente armada. El jueves, tengo entendido que hay una invitación abierta a la materialista para el gordo y la flaca. Ayer Raúl responde, la materialista, lo mejor que le pudo pasar en su vida, ella pasó esa alfombra y nadie habló de ella. Lo que sí hablaron fue de la controversia con Raúl. Ella hoy es tema de conversación. La gente que no la conocía en los Estados Unidos la está conociendo ahora. y con esto ella no tiene cómo pagar la publicidad y la exposición más bien. La exposición que tuvo a través del medio. Entonces, espérate Luis, en tu caso, antes de Epitonis, en tu caso Moisés, porque vamos al otro lado, el público puede, nosotros quizás el medio manejamos, pero yo vi mucha gente poniéndote en tu Instagram entendiendo que tú como dominicano debes defenderla cuando en tu caso tú simplemente hiciste un post. ¿Cómo le respondes a esa gente? Es que yo defiendo a la materialista. Yo dije en el mismo post, celebro lo educada, lo bien que se portó, pero yo no puedo ser el papagayo que repite porque ve al otro publicando otra cosa y quiere seguir la misma ola. Ah, Raúl, hay que declarar un no grato. ¿Qué gana República Dominicana declarando a Raúl de Molina como no grato? Mira, Moisés, en ese sentido. ¿Qué ganan los periodistas? ¿Qué ganan las personas que publicaron también eso diciendo, señores, tenemos que defender a la nuestra? Muy bien. Defenderla es celebrar que la materialista se comportó a la altura, ¿no? No hizo un show como pudieran decir después Dominicano. Pero si se quedó con la boca abierta cuando el tíger le dijo en plena cara. Yo le entiendo mucho a este indignado y la materialista, yo no he visto ninguna respuesta. No, pero que no es el hecho, mi amor, de que la materialista salga hablando. Tú dices que fue algo planeado, que sí o qué. Particularmente a mí me llegó el video, yo lo subí no con la intención de joder a nadie, lo subí como contenido, pero el público en general se sintió mal por la forma, ¿ok? Porque no es el hecho. Si tú me vas a saludar a mí y yo simplemente te pongo la mano y te digo, Moisés, mucho gusto, un placer, tú sabes lo que estuvo mal, tú sabes lo que estuvo mal, aquí hay mucha gente que tú van a abrazarte y uno hace esto. Por eso. Pero no lo dices, te quedas en tu mente, es un mensaje no verbal, tú estás limitando el saludo y estás diciendo no te me acerques. Por eso. Pero no lo está diciendo de boca. Raúl, por ser como es, dijo, dijo en el momento, espérate, dijo en el momento, escúsame, yo no estoy saludando de besos por el COVID, para hablar, para hablar lo que dijo de Biden, pero ya eso es su forma porque quiso decirlo con la boca, de que fue un momento incómodo, de que fue un momento que mucha gente no le agradó, perfecto, pero Moisés Alcé no está en contra de la materialista, la materialista, te celebro y aprovecha este momento que te está dando una exposición para publicar y que la gente sepa de tu música, muy bien por ella y yo sé que va a llegar bien lejos porque una de las artistas dominicanas con mayor preparación a nivel de escénica, tiene un buen desenvolvimiento escénico, tiene también una carrera que ha llegado bien lejos a nivel de números en las plataformas digitales y es un resurgir para ella. Ahora, yo sé que si esto, si ella no va a la invitación, si no asiste a la invitación del jueves, ya quien está dejando de aprovechar la oportunidad es ella, hay gente que dijo a quien le conviene eso es al gordo y la flaca, por favor. Mi vida, si ella no va a esa entrevista, ella se da su respeto y pone a República Dominicana, no mi amor, y pone a República Dominicana mi amor, adelante, ok, porque un ejemplo, ya después que ella salió, tú crees, sí mi vida, ya después que ella salió a nivel internacional y en todos los muchos, por eso, por eso, entonces a ella no le importa que la respete el país y no tenga un sonido internacional, es que yo pienso eso desde el principio y pasa eso, ella va a la entrevista, yo la dejo de seguir, no vuelvo a publicar nada de ella por falta de respeto. Por eso es que muchos artistas dominicanos están limitados al patio, no dividen lo personal de lo profesional, los boricuas, muchos se odian y se unen en una colaboración. Pero tú crees que a Noel le da entrevista al gordo y la flaca, tú sabes muy bien que no. Una sola verdad. Tú sabes que tampoco Cardi B se la da, o sea que son gente que se da su puesto en su lugar. Y a quién estoy mencionando, a personas que ya tienen Ah, bueno, pero te estoy diciendo, son artistas. Pero ya tienen, ya tienen Richard, ya tienen Richard un lugar en el medio. Recuerden también que el gordo y la flaca de Univision le da de comer a él porque él trabaja para ellos. No, a mí no. No, a mí no. No, a mí no. No, a mí no. No, mi amor, pero trabaja para Univision en uno de los programas de Fiertamente o Algo, mi amor, y la materialista no. Pero con relación a eso, en un momento dado, Nicky Jam dijo que deberían eliminar del diccionario dominicano la palabra Lambón porque cuando vimos en su momento a El Alfa andando detrás de los boricuas, en las alfombras, tomándose fotos, mucha gente, ahí anda El Alfa lambiéndole a los boricuas. Hoy en día, muchos boricuas le andan atrás al alfa, entonces le lamben al alfa. No, él hizo su diligencia. El lambonismo cambia de temporada. No, él no. La palabra lambonismo es subjetiva. Lo que para ti es lamber muchas veces lo que el que dice, el que llama al otro lambón y yo no lo veo mal, que conste. Está limitado porque se queda en ese lugar de las gradas mirando al otro, haciendo lo suyo y subiendo de nivel. Por eso hay mucho... O sea, tú quieres que yo te quite la palabra lambón. Esa actitud que dice Pito de no ir al Gordo y la Flaca a la materialista. Eso es una decisión idiota, poco profesional y hasta estúpida si lo hace así la materialista. Porque sería una exposición... ¿En qué le beneficia a ella eso? Nada. Espérate, no, no, no. ¿En qué le beneficia? Univisión es un canal de la mona de allí, de la vega. Gordo y la Flaca no lo ve nadie. Claro, porque no le beneficia nada. Bueno, conociendo a la materialista ella va ahí y yo difiero de mis compañeros. Yo creo que la decisión correcta es que ella vaya. Yo también estoy claro. Es exposición, Univisión es un canal internacional y conocemos el peso de Univisión. Ahora, hay que ver a qué ella va. Si hablar del encuentro con Raúl o a decirle a la gente vayan a mi música, yo canto, yo soy artista. Vamos a recibir un par de llamadas. No, la pase no, porque al final ella no ha hablado nada de eso tampoco. No, no, pero a Raúl de parte de ella le va a pedir quizá disculpas. Richard, que quiere hacer la pase con Moisés ahora. Es que yo no tengo nada personal con ella. Ustedes deberían de darse un abrazo porque yo creo que... es que lo llamo a la que le llamo a la Mbuffet tú. No, pero ustedes están chipeando feo. 809-338-1037. Llamadas del público para que hable, salude a Moisés Salcé. Moisés, entonces por ahora no es posible que tú tengas un canal de YouTube. ¿No tienes eso en Norte? Yo tengo uno, pero está inactivo. Casi no subo contenido. Pero con relación a eso, mucha gente me ha preguntado de que cuando ingreso a algún programa de radio o a alguna plataforma digital, por la misma razón que apunta Richard de que para muchos yo estoy sobreexpuesto de que estoy en demasiadas cosas, yo debo analizar bien las propuestas que me hagan y a cuáles puedo decir que sí, a cuáles no. Porque el simple hecho de estar en otra plataforma y que mis comentarios también estén expuestos, yo voy a cansar a mucha gente. Yo tengo que saber dosificarme. Pero no estoy cerrado a eso porque yo sé que lo digital es importante hoy. Yo debo de ir trabajando esa parte y quién sabe lo que llegue en este 2022. Buenos días, Moisés Salce en vivo. Adelante, buenos días, llamadas del público. Sí, buenos días, buenos días, chico, ¿cómo están? Hola, buenos días. Adelante, mi amor. Mi amor, Moisés, te amo demasiado. O sea, me encanta tu trabajo, todo lo que haces, no le pares. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste con relación al abrazo de esa persona y eso. Y todo lo que están ahí son unos recuerdos envidiosos. Gracias, corazón. Gracias. Hello, buenos días. Muy buenos días. Hola. Dale, mi amor. Buen día, mi amor. Lo primero que voy a decir que ese oyente parece que no escucho la entrevista entera. Lo otro es, si Raúl de Molina le tiene miedo al COVID, aquel fue para ponerse en el medio allá. Y lo otro es, Moisés, toda esa gente que están ahí en ese programa tienen una comunidad de seguidores que es lo que te podemos caer todo. No, ojo, ojo. No, no, no. A veces, a veces te pueden caer. Y ojo, quiero aclarar, esto es farándola, esto es un show, el show de Luis Nicorporán. Aquí nadie tiene problema personal con nadie. Aquí salimos, se termina esto y todo sigue igual. Y él va a beber su café con Richard. Hello, buenos días. Moisés Salsenbibola. Buenos días a todos. Dímelo. Buenos días. Oye, papá radio, ¿cuándo llegan a la segunda parte? Le doy toda la vuelta. Hello, buenos días. Buenos días. Buenos días. Dale. Para Moisés, estoy totalmente en desacuerdo con lo que dijo. Sin embargo, hay que respetar lo que las otras personas piensan independientemente de que sea internacional o no. Por aquí se acaba, por ejemplo, a Yailin y se van a Gloria a la otra, a Darul G. Y la dominicana es Yailin. Gracias. Buenos días, el público. Hola. Adelante, Moisés Salsenbibo. No, yo opino que es verdad, así que es la cosa como se lo dijeron Richard y todo a él y opino que la materialista debe de ir a esta entrevista, ¿verdad? Gracias. Hello. Buen día. Buen día. Adelante. Para Moisés, yo te respeto lo que tú dices. Quizás porque tú tienes el lazo con Univision, pero hay que respetar y respetarse. Ella es una dama solamente por ser mujer hay que respetarla en ese sentido. Yo no quiero que ella vaya. Gracias. Ok. Imagínate. Hello. Buen día. La gente va a decir que no vaya. No, no. Indignación colectiva, Luis, ni ya pasó, ya sucedió y ahora si ella va, el pueblo está quedando como un regalo típido por ser a defender lo indefinido. Hello. Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, mi amor. Adelante. Qué bueno. Saludamos a usted y felicitarlo por su trabajo. Gracias. Sí. Pero no estoy de acuerdo porque el gordo, Raúl de Molina, Raúl de Molina. El programa es el gordo y la faca. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque Univision en reiteradas ocasiones ha demostrado, a pesar de que ellos le han dado la oportunidad a Dominicana, pero yo siento que ellos tienen una chiquilla contra nosotros. Gracias. Anda. Y no solo eso, óyeme una cosa, lo que pasa es que a Raúl de Molina, a La Flaca, tú no lo vas a ver ni enfrentándose al público mexicano ni al público puertorriqueño ni nada porque es una gran comunidad en los Estados Unidos. Oíste, es la principal. Entonces, con nosotros, así salió un video de Georgina Duluth. Hay varias figuras, mi amor del medio, que se han quedado sobre la situación. Yo particularmente le digo a la materialista que si ella va, aunque no le importe, lo hice y lo publiqué porque fue contenido para mi página. Si ella va a esa entrevista, ella está dejando por el piso a todo el que la apoyó porque me imagino que si te había pasado a ti, uno hubiera hecho lo mismo. Oíste, uno te apoya a ti. Pero no está mal, Pito, es que no malinterprete mi comentario. Pero mi amor, es que como tú lo estás diciendo, hasta yo me siento mal por defender a la materialista. Yo me siento que Raúl de Molina le dijo, mi amor, mira, no te voy a dar un beso. Mi amor, fue la maldita intención. Fue dando la cámara ahí. Estuvo bien que se defienda. El extremo de decir y de declarar persona no grata, de decir que tiene algo en contra de los dominicanos, fue un momento incómodo. Defenderla, sí, pero no ser extremista. Es el público, mi vida, no uno. Enrique Santos dijo en Miami, la pitoniza hace una campaña en contra de tu vida. No, mi amor, yo publiqué algo y como la página mía funciona y todo el mundo, mi amor, coge de ahí. La pitoniza. La pitoniza. Yadix, a verles. Moisés, yo quiero con sí o no. Tú quieres trabajar en la plataforma de Santiago Matías porque siempre se ha dicho y tú respondes aéreamente. Sí o no, ¿te gustaría trabajar en la plataforma de Santiago Matías? Yo soy su respuesta. Haré como las mises. Repíteme la pregunta. ¿Quieres trabajar con Santiago Matías, sí o no? En el periódico digital que viene ahora en la oficina. Pero, no. En el noticiero que viene. Ok, entonces, ¿por qué yo siento? Pero que responda. Eso es un sí. Eso es un sí. ¡Eso es un sí! Porque yo siento que hay publicaciones que tú has hecho. Yo entiendo y tú me lo vas a responder. Te tengo de frente para preguntártelo. Que tú has hecho publicaciones a favor de Santiago. No sé. Y a favor de esta plataforma también. Como que ellos utilizan a alguien fuera de que no esté dentro para ellos relucir. Por ejemplo, el tema de los views de YouTube. Tú duraste varios días subiendo, que si a lo foco estaba en primer lugar. El tema de las comparaciones de la cabina. ¿Realmente te pidieron a ti hacer este tipo de publicación? ¿O eso te surgió a ti para crear contenido? Nadie me pidió nada. Yo hice ese contenido porque corre muy bien. La primera vez que lo hice vi que tuvo una buena propagación a nivel de medios. Mucha gente posteó esa estadística. Mucha gente habló de eso. Aclarando un poco de eso, es que esa pregunta reiterativa de que si quiero o no, a mí no me toca porque yo no tengo que decir aquí si quiero o no. Eso se dependerá de la propuesta en su momento que me hagan. Igual si me la hace otra plataforma. El tema reiterativo de Santiago, yo lo entiendo. Me han visto compartiendo con él. Me han visto en el sentido de que he hablado a favor de él. También he hablado a favor de otras plataformas. Tiene que tienes una relación personal con él cuando tú hablas de las otras plataformas como Luizni. Y el boli, tú sabes que Luizni nunca te va a llamar personalmente o el boli te va a llamar personalmente. Yo nunca lo he llamado a Moisés. Pero tú sabes que Santiago sí tiene una relación personal contigo que puede ser que por eso tú tengas cierto favoritismo que no está mal. Oye, Santiago está tan encariñado con Moisés que él me va a responder a que Santiago te llame después de las 12 de la noche. Porque lo hizo conmigo. Así él se pone cuando quiere lograr algo. Gracias, Moisés. Un placer por compartir con nosotros. No, pero habla como amigo. O sea, no dije nada malo. No, no, pero nada malo. Habla, Moisés. Yo lo hice y me puse de ejemplo. Antes de finalizar quiero que tú y Fogón hagan las paces ya que ayer la guerra de Lambón de aquí y Lambón de allá aunque los dos son dos Lambones porque tú es una Lambona también. Tú también. Lambón de nadie y tú lo que venimos en breve. La plataforma que más pique da El show de Luigni Corporal en. ¡Gracias!